No he sido yo últimamente No te culpo por no quedarte Dije lo que no pensé No pensé lo que dije Si está bien, muy bien Si está mal, muy mal Y con lo que yo tenía ¿Qué debería decir? Si siempre a todos alejo de mí Pues estoy haciendo En mentiras me quemo Y no nada, nada más que a mí Y yo enciendo el fuego Me estoy calcinando Dios que me ha pasado Me estoy derrumbando Otra vez más Y tú nunca volverás Cuando a mí eso está mal Por eso nunca me debí de perder Otra vez más Otra vez más Otra vez más Otra vez más Es como si toda mi vida Luchara por el poder control Y cuando tú me olvidaste Se sintió, se sintió Como si ya no era yo Me encuentro en el cielo Y respiro y respiro Y respiro por si me ahogo Y sabré Lo abataré Y sabré De quién quería ser Otra vez más Y otra vez Y otra vez Estoy ardiendo En mentiras me quemo Y no nada, nada más que a mí Y yo enciendo el fuego Me estoy calcinando Me estoy calcinando Dios que me ha pasado Me estoy derrumbando Otra vez más Y tú nunca volverás Para mí eso está mal Por eso yo nunca debí de Me estoy calcinando Dios que me ha pasado Me estoy derrumbando Otra vez más Y tú nunca volverás Para mí eso está mal Por eso nunca me debí de beber Otra vez más 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 Y otra 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 Y tú nunca volverás Para mí eso está mal Por eso nunca me debí de beber Otra vez más 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 Gracias.